A ver, más, más. ¿Qué salió ahí? Échame esos títulos. Presintado todo. No, este es el tesoro. Este es el video del siglo. Este es el video del siglo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Más. Samurai Spirits. Ahí están los Samurai Spirits. Todo presintado. A ver, velos poniendo otra vez. Es que aquí están todos. ¡Opa! Coleccionistas, nos encontramos en una nueva misión de rastreo y captura de, pues ya lo vieron en el título del video, una tienda que se quedó atrapada en el tiempo y también al parecer sus precios. Es por eso que nos llamó la atención. Les prometo que en esta ocasión no va a haber caídas aparatosas que comprometan la continuidad de este proyecto. para la gente nueva que no sabe de lo que estoy hablando, les recomiendo que acabando este video se pasen al que está aquí arriba porque ese video pudo haber sido el final de esta serie de drama y acción al que llamamos Cacho Collector. En fin, en esta ocasión no venimos en bicicleta, venimos en tren y luego caminando, por lo que no hay un riesgo mayor, espero yo. Pero antes de llegar, si es que llegamos, y obviamente si están viendo esto, es que se logró la misión, quiero ponerlos un poquito más en contexto. Hace ya algún tiempo el sensei Akira de Japan Gemu compartió en uno de sus videos una tienda, te digo, que al parecer pues los años no han pasado por ella, o bueno sí, pero vaya, se ha quedado manteniendo esa esencia de los años incluso ochentas, noventas y por eso me llamó mucho la atención, no dio muchos detalles acerca de dónde encontrarla, hicimos ahí una labor de hackeo, no es cierto. Este muchacho me llena de orgullo. Pero bueno, tampoco alcanzó a mostrar mucho, aparte de videojuegos había bastantes juguetes, quiero ir a ver eso, quiero palparlo con mis propias manos, verlo con mis propios ojos y compartírselos también a ustedes. Así que pues sin más, sin tanta palabrería, la línea suéltala. ¡Haduken! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean estas mascarillas, 600 yenis de tanto folclore japonés, ahí está Okame-san, Hyotoko y luego tenemos los personajes de manga, aquí hay un Kitsune junto con un Pikachu y un Kamen Rider, Ultraman. ¡Wow! Estas mascaritas como de Matsuri, también para los niños y vean esas montañas de juguetes y juguetes, no lo puedo creer. Pues les tengo una mala noticia, todo iba marchando muy bien, hasta que el señor aquí encargado de la tienda, el dueño, nos comenta que como hoy ha estado un poco lluviosa la mañana, la verdad es que está mejorando el clima, pero bueno, como ha estado un poco lluviosa y ya vieron el mundo de cajas que es allá adentro, no los va a sacar. Entonces, si querías algo, como que te lo acercaban, ¿no? Me dijo, pero que hoy no va a sacar todo y no se puede entrar a ver. Y dije, ¡oh! Y me enseñó, estaba bloqueada la parte de los videojuegos, este, los juguetes, también las vitrinas, que ese es donde creo que está mejor conservado todo. También está bloqueado por tanta caja, entonces creo que hoy no era el día para venir. Digo, este tipo de cosas y la creencia de la gente mayor, de repente, pues sí, ¿no? Pues hay que respetarlo y vamos a ver si en algún otro momento o ya que vea que el clima mejoró, se anima a sacar sus cosas. Vamos a ver qué pasa. Pues, ¿qué creen? Regresamos, cumplimos la promesa, no nos podíamos quedar sin esto. Ya llevamos aquí un ratito rascándole, hurgándole, sobre todo la parte, aquí empezamos por videojuego, un videojueguito sabroso, porque, pues sí, hay de todo y te puedes encontrar, mira. Michigan precintado de PlayStation 2. Michigan precintado de PlayStation 2 por 7,140 yenes, no lo conozco, pero bueno, aquí hay seleccioncita, miren este. El juego más caro de PlayStation 2. ¡Ay, ajá! No te creo. Ok, vamos a echarle un ojito, no sé de qué sea, ha de ser como un survival, se ve, siempre son los que más se cotizan. Miren, Rogue Squadron 2 de Gamecube japonés precintado, 7,140, aquí tenemos una selección, mira, Sega Saturn, 5,974, Street Fighter el de la película, aquí tenemos, ¿qué es Famicom? Sí, es de nuevo, este es como un Cyborg o algo así. Ah, está bonito como plataforma, se parece. Por aquí tenemos toda una selección de Fatal Fury, vean PlayStation 2, Star Wars, Starfighter, todo está precintado. Vean esto, precintadito, 5,800, está respetando, eso es lo importante aquí, lo loco, que está respetando el precio de salida, el que tienen marcado para retailers. Precintado. Bloody Roll precintado en 6,090 yenes, hoy nomás ese cumbión. Me están dando ganas de bailar un cumbión bien loco, un cumbión bien loco. Le subí un poquito aquí, 5,800 y es posible que cuando le preguntamos, oiga, ¿y este en cuánto se va a ir? Todavía le suba un poquito más, pero bueno, se sabe que lo precintado tiene su demanda. Miren, Super Famicom, este de Disney, que creo que es el de Tokio, tiene que ver con Disney Tokio y todo eso. Seguro que también tiene su precio de salida, que no los indicará, pero bueno. Y vean esto, PlayStation 2, Rockman X7, 6,090, hay algunos titulillos. Y les digo, está todo revuelto, si se fijan, vean, un Pokémon Stadium ahí y de repente sale algo de la Wonderswan. Star Gladiator. Star Gladiator, precintado de Capcom, 5,974, precios pues muy cercanos al retail. Tenemos todo esto de Super Famicom y de repente entra algo de Game Gear, del Echo Dolphin. Mira, el Echo Dolphin, aquí anda. Y luego por aquí abajo ya entra otras cosas de PlayStation. Me acaban de abrir una caja de puro PlayStation aquí, vean esta joyita. Yo lo llegué a tener, Piratón, obviamente. Ese está precintado del 2002. Vean, hasta creo que traía como que un cupón como para tener un Beyblade en la vida real, pero qué bonitos recuerdos. Miren, este no lo conocía, es de Sentai, de los Power Rangers. Se ve que es como un Fighting o no sé qué sea. O acción, aventura, algo así. Acción, aventura de los Sentai, los Hurricane Jam. Pero pues es que vean aquí, entre plan model, salen los Street Fighter 2 Turbo nuevos. Y de repente por aquí enterrada una caja de distribución de Final Fight 2. Y abajo, no sé si se alcanza a ver, pero esto que está aquí es una caja de distribución de Pokémon Stadium. Gold and Silver de 64. Y vaya, vean, apenita si podemos pasar por aquí. Estamos todavía rascándole, pero les explico algo importante. Observamos aquí dos cosas interesantes. Una es que, así que digan, muy secreta no es la tienda. Investigando también un poquito más antes de venir. Si alcancé a ver que en blogs, sobre todo japoneses, ya está bien descrito, ¿no? Y desde hace tiempo, ¿de qué es la tienda? ¿Qué puedes encontrar? Entonces seguro que muchos japoneses coleccionistas han venido aquí a armarse sus buenas joyitas de colección. Y dos, es que muchos de los precios a veces no han subido. Han ido bajando y el señor los mantiene a precio, ¿no? Entonces ahí ya no vale la pena tanto llevárselo. Son cosillas ahí que uno tiene que ir sorteando con este juego que es el coleccionismo. Mientras, aquí seguimos rascándole. ¡Ajale! Salieron dos joyitas, Mortal Kombat 1 y 2 de Super Famicom, 10,094 y 12,154. ¡Wow! Está bien, ¿eh? Buenas condiciones este. Y es que de verdad, si es una cueva del tesoro, por así decirlo. Vean, es que aquí está un mueble con cosillas que está investigando aquí nuestro inspector. Pero vean, hay cajas apiladas y apiladas con joyitas y no sabes si en alguna va a salir. Porque la caja puede decir algo, pero trae otras cosas adentro. De repente un keyboard y de repente una maqueta de un tren al parecer. Y vean, más cosas. Un Star Fox por acá de Super Famicom, 9,800. No, es que esto no se puede. ¿Qué salió? Otro. Otro de Disney. Vampire Hunter de Sega Saturn. Presintado, obviamente. 7,000 yenes. Nada mal. Y vean, aquí está pila de Donkey Kong 64. ¿Cuántos hay? No sé si se alcanza a ver. Otro Pokémon de Stain de cabeza. ¡Wow! No, es que impresionante lo que ha acumulado este señor a lo largo de los años. Y cómo no se le ha dado un poco más de orden. A ver, a ver, a ver. Por aquí en la siguiente puerta tenemos Neo Geo Precintado. Neo Geo Precintado. ¿Cuántos pedirán por eso? Y hay dos unidades. No, hay más, mira. Qué locura. Allá abajo, mira. Hay mucho más de Neo Geo. Nos vamos a hacer ricos, cacho. Ya salió el tesoro aquí. Neo Geo Precintado. Tiene un poquito de San Francisco. ¿Qué son de peleas? ¿Pero cuál es el? Neo Precintado. ¿No es el Fatal Fury? Neo Precintado. ¡Wow! Vamos a preguntar en cuánto pido por algo así. Puede ni hablar este. Más, más. ¿Qué salió ahí? Échame esos títulos. Precintado todo. Neo Geo. Este es el tesoro. Este es el video del siglo. Samurai Spirits. Este aquí es el Double Dragon. Ahí están los Samurai Spirits. Todo Precintado. A ver, ve los poniendo otra vez. Es que aquí están todos. Ese es el War Heroes Jet. ¡Wow! Puro tesoro. Ese es el... Ah, el... Fatal Fury. Especial. Ese es mi colección de Neo Geo. Pues ya, dejemos un poco los videojuegos y también les debía juguetito. Vean, hay cositas. Hay cositas. Vamos a empezar a ver, vean, cositas de Final Fantasy VIII. Este que es Cell Dinch. Están como en 2,000 yenes. 2,160 este set de Dragon Ball Super. Esto es chibi como de Sofubi, al parecer. Pero bueno, no solo hay de este tipo. Tenemos Gundam por acá. Star Wars. Aquí ya tenemos lo de McFarlane. De Spawn. Lo vintage. Obviamente lo viejito. Interesante también este como monopoli interactivo. Porque trae un CD y todo. De los 90. Monopoli temático de Star Wars. 97, imagínense. De Hasbro. Edición gringa. Una Hasbro Interactive. Interesante preguntar cuánto está. Ah, si andaba el precio por aquí. Piden unos 9,800 yenes. Es un juego carito, eh. Incluso para su época. Porque es la tarjetita de aquella época. ¡Wow! Ah, miren nada más. Es de Battle Beast Transformers. Este yo-yo de Takara. En 2,000 yenes. Qué bonito está, eh. Porque se ve así como con circuitos. Translúcido. Acá hay otros yo-yos. Miren, por ejemplo, estos. Vean unos hechos en Japón. 1,000 yenes. 2,000 yenes. Los yo-yos. ¿Quién les sabe? ¿Quién les sabe? Miren, y hay el Special Sporting. Hasta de competencia. Habrá por aquí. Aquí tenemos algo de Pokémon Tommy. Un set interesante. Así como que con engranes. Se jugaba como en un tablero. Este tipo de, pues sí, de juguetes. Y traen sus figuritas, ¿no? Esas no pueden faltar. Es del 2011. Y este Pokémon, pues les debo el nombre, ¿no? Ya esta región. Si nunca, nunca me la supe. Aquí dice Tsunagaru Oto Kaitenrodo Seto. Ahí, ustedes juzguen mi japonés. Pero se ve interesantito. 2,000 yenes. Selladito, obviamente. Estas son piecitas que podrían valer la pena. Y hablando de Pokémon Vintage. Vean esto. Es como un lanzador de Pokémon, al parecer. Cuesta aquí 587 ya con Tags. Porque le está metiendo el Tags aquí el señor. Ya son como 600. Pero 1,995 de lo primerito de Pokémon. Sí, como para hacer batallas. Mira, todo giraba en torno a las batallas. Porque con esa primicia se jugaba Pokémon desde el inicio. Vean ese Dragonite. No sé si se alcanza a apreciar. Muy bonito. El Pikachu pasadito de Onigiris. Es el arte, el arte. Lástima que está tan tocada el empaque. Y en general son juguetes. Que esto sí como que se ha renovado más rápido el stock. No ha sido tan, digamos que noventas para acá. Uy, pero vean esto. Está llenísimo de polvo. Pero trae, no sé si es un VHS. Un cómic. Y el es Violator. ¿Cómo se llama? El malo de Spawn. No me acuerdo. Pero sí, es All in the Time. De Animated Series. Mira, sí, el VHS de la serie animada. Tenemos cositas más recientes. De los últimos años. Sentai. Por aquí, miren. Perdido un Star Wars. Es el Dark Moon. Y también tenemos cositas. Tamashii Nation. El Litador. Y aquí anda. De Jujutsu. Y vean quién salió aquí. No sé si esto valga la pena. $13,200. Este Hyoga. Midlock EX. A ver qué tal. Podría ser que aquí sí le está respetando el precio. Y luego este tipo de figuras elevan su precio. Ustedes ahí pongan en los comentarios. Si esto ya tiene un precio mayor o se mantiene. En su momento, la verdad, yo creo que sí lo consideraban. O él se sigue considerando así como un retailer, ¿no? Un retailer serio. No sé qué tanto todavía le vengan a consumir estas cosas. Se ve que sí, todavía le llegan la model. Plastic Model Kit de Gundam sobre todo. Y he visto que la gente viene y compra su nuevo lanzamiento. Entonces, por esa parte, creo que sigue activo su sector de juguetes. Incluso carrito de escala tiene bastante por aquí. Ya son escalas y marcas que no les manejo. Ah, bueno. Ahí están los Atomical Limited Vintage Neo. Y ya son de escalas mayores. Noref. Qué bonito esta carcachita. A ver si se alcanza a ver. Vean esta carcachilla. No alcanzo a ver. Pero son escalas como 1.43. Si no me equivoco. Miren. También SH Figuarts. Se ve que le distribuye Bandai Tamashination. 7.700. Creo que es precio retail. Naruto en 3.960. Uzumaki Naruto. Está variadito. Hay para varios gustos de coleccionista. Vamos a seguir. Miren. Aquí hay un Fuerzas Ginyu. No sé en cuánto cueste. Pero bueno. Vamos a seguir rascándole. Action Figure. 3.850. Otro Figuarts de Uzumaki. Pero es que para todos los fans de Evangelion. Les quería sacar este de aquí. También Tamashination. ¿Qué tal? Este es el Prototype 00 de Tamashination Bandai. 7.150. Puede ser. Miren. Aquí anda una ventanita. Buena. Buena piecita yo creo. Creo que es en lo que sale. Y esto les digo. Si ya tiene su tiempo. Incluso se puede valorizar. Lo malo es que necesitamos un buen conocedor. Aquí. De todo este tipo de piezas. El Joker. De Injustice. 6.380. Wow. A ver. Seguimos. En vitrinita Kawaii. Miren. Todas las Likachan que hay. Motion Mix. 4.400. Creo que todo esto sigue habiendo reediciones. Likachan de lanzamiento. Miren. Esta colaboración Kimetsu no Yaiba. Con Likachan. Y el Tanjiro Kamado. Aquí anda. Y por aquí tenemos. Más de Silvanian Families. Mira una Figuarts. Esta que es la. Este. Chivimun. No alcanzo a ver cuánto piden por ella. Unos 6.050 yenes. Por la Chivimun. Luego por aquí. Alcancé a ver más de Silvanian Families. Un set ahí como de. Cuento de hadas. 1.628. Ya tenemos un especial por ahí. Miren ese peluchito de Trunks ahí. Abandonado. 864 yenes. 864 yenes. Este está lindo. Y por aquí hay como que guerreras mágicas. O qué sé yo. Estas figuras me gustan mucho. Ya tienen sus añitos. Algo de Sega. Pero son piezas bonitas. Que lucen bastante. Y vean todo lo que hay aquí en vitrinita. Miren. Incluso cajas de distribución de Hot Wheels Japón. Y son Hot Wheels. Creo que noventeros. Vean esto. Vean esto. Un motocruz. 2.000. Ajá. Casi, casi pegándole. Aquí hay un. Este es muy bonito. Bueno, me gusta mucho el Backdraft. A ver. Vamos a ver este. El Vulture. No sé si se alcanza a ver. Es que la luz ahorita no está ayudando. Miren este, el Backdraft. Me gusta bastante. Pero está dando el charolazo. Ahí está. Bonitos, bonitos. Vamos a ver si tiene más joyitas. Imagínense que uno de estos. En sus cajas de distribución. Salen los Treasure Hunt. O bueno, igual ya. Ya vinieron aquí. Y les decía. Joyita encontrada. Cajita de Special Edition. Esta que creo que es de Hot Wheels Club. Vean nada más este Moon Eyes Hot Rod. No sé si es de. Ajá. Para coleccionistas de el Japan Official Fan Club. Creo que estos son exclusivos. Y están pidiendo 1,620 yenes. Entonces, al parecer está en buen precio. Podríamos llevar unos porque no lo tenemos. Y otros para tener ahí. Si hay algún coleccionista. Hasta cajitas de Yu-Gi-Oh. 3,600. El Terminal Award. Nada mal, eh. Es lo que les digo. Vean nada más. Aquí están las joyitas noventeras. Vean estos colores. Díganme si no. Estamos en los 90. Wow. Este, ¿cómo se llama? Milestorm. El Milestorm. Vean este, vean este. Quiero que vean. Este cromo. Del Track Aces. Speed Shark. Este es bellísimo. Y un clásico. Por lo menos de allá de mi época. Cuando yo le pegaba Hot Wheels. En los 90's, 2000's. Wow. Esto sí hay para rascarle bastante. Ahorita les digo si sale algo más. Y en su momento se ve que también le pegaba otras marcas. Miren este mini GT. Un Pagani. Bonito, eh. 2,160. Creo que es muy buen precio. No sé ustedes, díganmelo. Eh, un M2. Miren, hasta con su cofre levantado. Este es un Mustang del 68. Qué bonito también. ¿Qué más tenemos por aquí? Miren. Pokémon Kado. Green Light. Ay, está con todo. ¿Cuánto piden? 1,540. Wow. Día de los muertos. Aparte. Uy, esta es una señal. Vamos a ver si nos la llevamos. Está linda, eh. Día de los muertos. Se tiene que venir. Y es que me encantaría saberle a todo este tema del Plamodil. Miren, vehículos, dinosaurios, personajes. Acá, miren, acá hay uno de Vanguerion. No sé qué tan bueno sea. Dicen que hay unas piezas muy raras. Digimon. Ya tenemos el especial. Buscando justo este, el Metal Garurumon. Aquí anda. Hay más de Digimon. Wow. Gundam, pues debe de haber también por aquí bastante. Solo que no lo veo. Ah, wow. Wow. Ya ni sé qué hacer. Pero tú qué dices, Hania-san. Que son estas como tamagotchis, pero sin ser tamagotchis. Nada más traen un dinosaurito ahí adentro. Tan lindos. Les muestro rápidamente la selección del día de hoy. La verdad es que con ganas de llevarse más cosillas, pero lo que agarramos está potente. Por acá, pues un par de, creo que se llaman T-Bucket, este casting. Y pues bueno, la edición, no sé si haya para otras partes del mundo, pero para la Japan Official Fan Club. O más bien él, desde 2002, dice. Pero este casting realmente, ah sí, del 2002. Mira nada más. Es que es una belleza. Tomé un parcillo y por acá, PlayStation precintado. El Clayman Clayman 2. En su precio de retail de $5,800. Aquí este, igual el back, me lo puso en $6,000. Igual precintado, el de bichos. Precintado, muy bonito. El Mortal Kombat de Super Famicom. Una joyita en excelentes condiciones. Nuevo, obviamente nunca ha sido abierto. Entonces viene completo. $10,000 yenes. Y lo que sí, dolió un poquito, pero a la vez me da mucho orgullo haber encontrado. Creo que soy de las pocas personas, y si no, corríjanme. En encontrar Neo Geo precintado. Miren, ahí está el cinto, todavía pegadito. Había muchos que ya estaba despegado, pero este arte de Samurai Spirits es hermoso. Y me llevé los dos por $30,000 yenes. Aproximadamente dolió, eso sí, pero ya tenía yo un guardadito para hacer una inversión. Y bueno, qué mejor que en la colección de retro. Vean nada más, videojuegos retro que se van directo a la vitrina. Díganme en los comentarios qué opinan. Hice buenas compras, la verdad, compré todavía sin saber mucho. Pero bueno, más o menos investigué. El ayudante se me fue ahorita. Tuvo que salir rápido, ya no se pudo quedar al desenlace. Así que pues, uno tiene que tomar sus propias decisiones. En fin, pues ahí lo tienen. Esta es la tienda atrapada en el tiempo. Realmente lo está. Aunque bueno, las expectativas probablemente pueden ser muchas para algunos. Pensando que también las joyitas han quedado aquí. Pero no, o sea, se sabe que hay mucho coleccionista. Sobre todo japonés. Que sabe lo que van las cosas. Así que cuando encuentra algo así, viene y ataca. Así como lo hicimos hoy nosotros, tuvimos esa oportunidad. Yo creo que lo más valioso de esta tienda es eso. Disfrutar esa atmósfera. Y estar rascando, estar moviendo cajas. Muy amable en los señores, el señor y su hija. Entonces agradecemos mucho eso. Y bueno, así como con el video de Transformers que pedí. Que me apoyaran ahí y que se elevaran esos números en vistas y todo. Y en recompensa revelaría la ubicación de todos estos sitios. Para cuando ustedes tengan oportunidad. Así lo mismo pido para ustedes. Le fue muy bien ese video. No se cumplió la meta de los 3,000. Yo confío que en este sí se va a cumplir. Y ahora sí vamos a decir en dónde está esta tienda también. Bien, agradecemos también un cordial y respetuoso saludo al señor Japanguemu. Por haber dado pie a que nosotros también hiciéramos esta búsqueda. Y pues nada, también aquí a todos estos donadores al canal. Que lo hacen por medio del super gracias. Del link que está en la descripción. Para Paypal, muchas gracias en verdad. La gente que me regaló estos minutos para estar aquí. La gente que deja su pulgarcito arriba. La gente que copia el link y lo comparte en redes sociales. En grupos de Facebook, etc. No saben lo mucho que ayuda a eso. El impacto positivo es muy grande. Así que no dejen de hacerlo. Si es que está en sus posibilidades. No les cuesta nada. Ya saben que la gente aquí también suele decir el grito de guerra del final. Y también Obitsu-san les dice. Sayonara, baby. Gracias, Obitsu-san. Gracias. Y ahora sí, con el grito de guerra. Muy de guerra. Miren nada más. Así con mi katana y todo. Yo les digo sayonara, baby. Que hoy viajó en el tiempo a una tienda con bastantes recuerdos. ¡Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.